Este miércoles por la mañana fue presentada la cuarta edición de la carrera atlética que conmemora el Día de los Agentes de Seguros y Fianzas en Oaxaca. La carrera se realizará el próximo domingo 6 de septiembre. La competencia tendrá como salida de meta el Paseo Juárez el Llano con un cupo de 600 corredores. Las inscripciones ya se pueden realizar en la calle de Milano Zapata número 206 con una foto de inscripción de 200 pesos que incluye playera conmemorativa, abastecimiento, servicio médico y guardarropa. La atlética consta de una categoría de 5 kilómetros para los agentes de seguros, mientras que para el público en general será de 10 kilómetros en las categorías juvenil, libre, máster y veteranos. Se contará con una bolsa de premiación de 30 mil pesos a repartir entre todas las categorías, además de regalos por parte de los patrocinadores. Pues la cuarta carrera se organiza como se han venido organizando las tres anteriores. El plus de esta ahorita es el proyecto que traemos, es la de hacer una rifa de una motocicleta para donde tu cédula de inscripción va a ser tu número para participar en la carrera. Nosotros lo que pedimos es que te inscribas, que corras y que estés presente el día de la rifa. ¿Cuántos participantes subieron en la edición anterior y en estas cuantas podrán participar? La edición anterior tuvimos 500 participantes, por eso es que ahorita estamos abriendo nuestro 100 números más, o sea que esperamos un número de corredores de 600. Con imágenes de Rafael Vargas para MBM Deportes, Jair Toledo.